Y Nicaragua se convirtió en el más reciente aliado de Estados Unidos en la cooperación para agilizar los procesos de deportación al firmar un memorando de entendimiento para la participación en el sistema electrónico de documentos de viaje ETD por sus siglas en inglés de la Policía de Aduanas e Inmigración. El sistema ETD agiliza el proceso con los países participantes al proporcionar electrónicamente información biográfica y biométrica utilizada para determinar la ciudadanía y nacionalidad de las personas. También permite a los funcionarios consulares revisar y editar documentos de viaje electrónicos que pueden firmarse con un teclado de firma e imprimirse localmente por el personal de aduanas e inmigración en los centros de detención u oficinas de campo.